Esto es lo que sucede a nivel judicial. Esto no implica que las empresas tengan que explicar lo sucedido, tengan que informar a la población con respecto a si se han cumplido o no los protocolos de seguridad dentro de cada uno de estos establecimientos. Más allá de la cuestión de los controles que deban hacer las autoridades y de la eventual sanción penal que pueda caber en caso de que se demuestre que hubo dolo, es decir, que hubo alguna mala intención a la hora de producirse los contagios. Esto es lo que tiene que investigar la justicia. Sí, mientras tanto, más allá de la situación judicial que va por el lado de esta denuncia penal que presentaron ambos municipios de Bahía Blanca y de Villarino, hay una situación que es la sanitaria y que preocupa especialmente en Bahía Blanca y también en Villarino, porque Villarino hasta ahora no tenía casos y ya tiene cuatro casos confirmados de coronavirus, todo personal de este parque eólico. Pero en Bahía Blanca también impacta de lleno. Vamos a ver cómo está la situación. Anoche se confirmaron tres casos nuevos de coronavirus en Bahía Blanca, todos vinculados a este conglomerado, es decir, todos los casos nuevos que han surgido en Bahía Blanca, todos tienen relación directa con el coronavirus. Ahora, son 12 trabajadores del total de 14 contagios y hay dos contactos estrechos. Hablábamos de una persona que trabajaba en uno de los apartel, bueno, hay que sumar a otra más, una mujer que también trabajaba en uno de los alojamientos donde se encontraban estos trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que no solamente son los trabajadores del parque eólico, sino que ya han contagiado a dos personas de Bahía Blanca, contactos estrechos y que estaban en seguimiento epidemiológico por parte de las autoridades porque justamente habían estado en contacto con estos trabajadores. La gran pregunta es, ¿estas personas arrojaron más contagios fuera de esos contactos estrechos? Por ahora no hay confirmación, pero bueno, es una de las grandes dudas que tienen las autoridades sanitarias de nuestra ciudad. Y hay más de 100 personas que están bajo investigación para saber si están contagiadas o no porque estuvieron en contacto con algunos de los infectados que ya han sido corroborados. Con las personas de Los Molinos, pero también con gente que todavía sigue como enfermo de coronavirus sin dar el alta. Entonces todas esas personas, hasta que no pasen los 15 días, también siguen en aislamiento y en contacto epidemiológico. Vos fijate este cuadro que muestra cómo son los conglomerados de contagios en Bahía Blanca. En azul todavía tenemos el HAMP, que sigue siendo el principal conglomerado de contagios en Bahía Blanca, más allá de que casi todos están recuperados, casi todos. El personal de la salud ya está en todos los contagios recuperados. Lamentablemente hay uno de los que integraba este conglomerado que perdió la vida. Y en el segundo lugar, ya como segundo conglomerado de contagios, están Los Molinos. Vos fijate, el 34% de los contagios en Bahía Blanca tienen que ver con el HAMP, personal de la salud, del hospital de la asociación médica o contactos estrechos. El 28% ya son Los Molinos, que podría seguir creciendo este número. En tercer lugar están los casos importados, un 22%, pero de estos hace ya tres semanas que no hay casos nuevos. Gente que entra al país, no hay más, están cerradas las fronteras. Ese porcentaje va a ir disminuyendo. Y dentro de este 22% estaba la víctima fatal, la otra víctima, la primera que murió aquí en Bahía Blanca. Que había venido de Chile. 14% son los contagios que se originaron en el PENA, personal de salud y contactos estrechos. Y hay un 2% de gente que trajo el virus de otras ciudades, que era gente que vino del sur, en este caso una sola persona. Pero este es el caso, vos fijate que el principal conglomerado de contagios había sido el HAMP, pero vos fijate que Los Molinos ya está casi equiparándolo e incluso podría superarlo si se confirman muchos de los casos sospechosos. Y esto nos tiene que ayudar a entender la velocidad con la cual se propaga este virus y la necesidad de mantener todas las medidas de precaución. Porque es muy difícil una vez que se presenta el primer caso, contenerlo. Hay que empezar a controlar y a llevar un monitoreo permanente de todas las personas que tuvieron contacto con ese infectado y todas las personas que tuvieron contacto con aquellas personas que tuvieron contacto. ¿Se entiende? Esto es una multiplicación permanente que si no se pone freno y si no nos cuidamos puede llegar a ser determinante para el futuro de las actividades que se desarrollan en la ciudad. ¿Y por qué el enojo del Intendente Gay? Porque ayer lo mencionaba. Esta sería Bahía Blanca sin Los Molinos de Viento. ¿Sí? Tapó todo esto acá. Esto sería Bahía Blanca. 36 contagios desde el 30 de abril. Llevaba Bahía Blanca nueve días, nueve días sin casos nuevos de coronavirus hasta que empezaron a aparecer los casos del parque eólico. 38 los primeros, 40, 44, 45, 46, 49 y puede seguir. Todavía la tasa de duplicación de casos sigue siendo bastante amplia, son 34 días. Todavía está dentro de la situación manejable y es por eso que no correría riesgo las próximas etapas de flexibilización que tiene pensado el Intendente para Bahía Blanca. De todas maneras, en el caso de seguir confirmando ese caso, si de seguir disparándose esto hasta que no esté controlado, genera alerta. Pero si no estaban los parques eólicos, hoy tendríamos nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve días sin casos nuevos. Por eso el enojo del Intendente. Sí, es comprensible. También el Intendente de Villarino estaba molesto por esta situación y aquí se presentan dos cuestiones. Primero, es por qué las personas que estaban trabajando en el parque eólico estaban contagiadas, se contagiaron entre sí. Sí, evidentemente hubo un primer caso, probablemente vino de Buenos Aires o de Córdoba, lugares en donde está circulando el virus, no tenía el conocimiento de que tenía la enfermedad y llegó hasta el lugar. Pero aquí está la segunda cuestión. ¿Por qué no se cumplieron los protocolos de seguridad? Es lo que está investigando la justicia y es lo que también nos lleva a pensar que cumpliendo los protocolos de seguridad esto no hubiera sucedido. El caso de Córdoba, supongamos, hubiera quedado contagiado solamente a esa persona, no hubiera contagiado al resto. Y esto tiene que ver con la necesidad de mantener los protocolos y esto tiene que ver con lo que hace cada uno, la responsabilidad individual y la responsabilidad de los distintos lugares en donde se desempeñan. Porque una vez que se presenta un caso es muy difícil de contener. Y además vos mencionabas personas que vinieron de Córdoba y de Buenos Aires, se sospecha que alguno de ellos pudo haber sido el caso cero, en este caso en este conglomerado que vino asintomático y trajo el virus y terminó contagiando a todos.